Están moviendo acá por la entrada al zoológico a la Aurora y estos son los arcos Este es el acueducto que hicieron los españoles para traer agua hacia la ciudad de Guatemala Estos son amigos por anguladas de su canal Guatemala al centro Y esta parte es el Bulevar Liberación rumbo al Obelisco, Avenida Encapié, etc. Son pequeñas tomas de acá en la ciudad de Guatemala Para no olvidarnos Este es el paso de nivel Este es los arcos para agarrar por el Bulevar Liberación Perdón, para agarrar para Santa Fe Ahí está el desvío hacia los cruceres o lejanes Y esta parte pues que es el obelisco Estamos sobre el obelisco Pasando casi sobre el obelisco Obviamente el paso de nivel aquí pues en Guatemala pues abunda Mi amigos Este es Guatemala al 5% Y espero pues que Que tengan un maravilloso fin de semana Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Moviéndonos Ahora Sobre Empezando la avenida de las Américas Esa es la avenida de las Américas Esa es la avenida de las Américas Amigos Para los que conocen por acá Esa es la avenida de las Américas En la zona número A mi mano derecha es la zona número 13 A mi mano izquierda es la zona número 14 A ver a quienes se acuerdan de estos lugares Aquí está el centro comercial Real América Coyo Campero Hay muchas cosas por aquí La zona 14 Esta zona es muy Muy famosa Hay muchas cosas Bonitas Muchas embajadas Muchas Aquí está el hotel Aquí está el hotel de las Américas Para los que no lo conocen Esta es muy grande por cierto Como les digo Es algo maravilloso Poderles mostrar algo de Guatemala Un poquito de Guatemala Para mis amigos Para mis amigos Que Que quieren ver algo de acá Aquí está Hay muchos monumentos Lamentablemente en este momento No les puedo mostrar exactamente Porque Ustedes saben que manejar Y es Es algo complicado Pero Aquí les podré mostrar Algunas pequeñas tomas Y acá si sigo derecho Voy a salir al monumento Juan Pablo II Todo esto es parte De la avenida de las Américas Esta zona muy Muy comercial Y muchas áreas residenciales Como puede decir Aquí está la Plaza República Dominicana También Aquí está el monumento a Cristóbal Colón Se lo alcanzaron a ver Está muy Muy bonita la ciudad de Guatemala La plaza más que el tráfico Entonces es complicado Pero es muy bonito Este es el monumento a José Martí Y como les decía Hay muchos monumentos Aquí en la avenida de las Américas Nomás el problema Que no dejan Que no se parque Para poderla mostrar uno por uno Entonces el tráfico Tiene que continuar Esta plaza también está muy bonita Esta es la ciudad de Guatemala Esta es la zona de los ricos Aquí en Guatemala Esta es la zona de los ricos Porque esta zona Está muy bonita Esta la Aquí está el monumento a Juan Pablo II Espero que lo hayan visto Ahí está Espero que lo hayan visto Y acá pues sigue la rotonda Esta muy bonito por esta área Vamos amigos Dejamos la El área de la cañada Pero yo no voy para allá Así que voy por este monumento Así que espero que En otro momento Nos sigamos En este pequeño material Esta es la bajada Que va para Boca del Montes Esta es la bajada de Santa Fe Aquí nada más que he visto Más maravilloso Se ven Bajando aquí por atrás Este lugar Esta la calle Que lleva hacia Villacanales Al final Al fondo se ve El volcán de Pacaya Etcétera, etcétera Están muy bonitos Estos alrededores Esta es la entrada Para la colonia Santa Fe Y seguimos Acá bajando Rumbo hacia Boca del Montes Este es un maravilloso día Mucho sol Está precioso Precioso día mis amigos Espero que les guste este material Este nuevo material Espero que se sigan suscribiendo Muchos ya se han unido al canal Gracias por el apoyo Gracias por seguirle dando like Me gusta en español Gracias por marcar la campanita Para tener las nuevas notificaciones Para los nuevos videos Para los nuevos videos Estoy bajando para Boca del Monte Estas estas Acá Me acuerdo hace mucho tiempo Con Aguilar Trabajaban los autobuses Y pasaba aquí con autobuses Llenos 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 El Caminero Vía Hermosa El Porvenir El Porvenir Este es el tiempo Amigos que no vuelvan Tiempo Precioso Que pasaron Ya no lo volverán Ahora todo es diferente Hay un parque de diversiones En restaurantes En restaurantes En café Y cosas así Así bonitas Este tramo Lo están arreglando Quizás para cuando ustedes vean Este material Ya va a estar arreglado Pero es una parte Que ahorita si se está haciendo polvo Pero está bonita Igual nos tenemos que adaptar A nuestra Guatemala Esta parte le llaman El Pino Aquí en la En Buca del Monte El Pino El Pino El Pino Y a la vuelta quedaba Lo que era La Tacasa Ahora pues hay un cliente continental Hay varias partes Todo es diferente Estos lugares de la Tacasa Allí está Pero no sé a qué se dedican ahora Todo esto era el área El Pino La entrada Santanita El Caminero Esta es donde se encontraba antes La Tacasa Está cerrado No sé qué es lo que Están promoviendo ahí Y esta toda esta parte Donde vamos Es la carretera De Boca del Monte Estamos en Boca Boca del Monte Esta parte es conocida como La Vueltona Aquí en Boca del Monte La Vueltona Esta es la Vueltona Esta es la Vueltona La Vueltona La Vueltona La Vueltona La Vueltona La Vueltona Ya vamos Casi llegando A Los Álamos Aquí cerca de Villahermosa Esta muy bonita Ahora porque Las fincas Están bien verdes Las fincas de café quedan a ambos lados Ya llegando por Aquí se acaban Y empiezan Las residenciales Esta es la carretera Que va a Villa Canales Y luego hay un desvío Que es que sale a Para Santelena Varillas Y otro que sale a La carretera El Salvador Muchas veces es mejor Venir por este rumbo Porque es menos en tráfico Bueno mis amigos Esto fue todo por este momento Estamos en el Centro Comercial Los Álamos Estamos aquí En En Ya es en el área de Los Álamos Bendiciones 15 Y Ahí estamos siempre No dejen de Suscribirse a su canal Guatemala Al 100% Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil No dejen En Jnkoil Probe Los Álamos Addijos Taparec